Hoy vamos a hablar de una de las cadencias más utilizadas en el mundo del jazz. La famosa cadencia 2, 5, 1. Y si la hiciéramos con extensiones 2, 5, 1. Vamos a aprender todo sobre esta cadencia, las tensiones que tenemos disponibles, cómo la podemos utilizar, de dónde sale, cómo la podemos hacer en toda la guitarra. Pero antes de continuarnos, no te olvides de suscribirte en la parte de abajo y darle like al video. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir compartiendo videos. Ahora sí, comencemos. Esta cadencia también se conoce como cadencia de dominante. Y es precisamente porque nos lleva a la dominante y luego nos lleva a resolver a la tónica. Listo, ¿de dónde sale el 2, 5, 1? Tendremos que remontarnos pues a la música clásica, que es el origen o a la música erudita. Esa cadencia es muy utilizada en el mundo también de la música clásica, donde las cadencias y resoluciones son esenciales para la estructura musical y básicamente nos ha brindado la estructura de la música y lo que utilizamos en la música en la actualidad. Pero donde más se utiliza actualmente es en el jazz. De hecho, yo particularmente, yo y Seth probablemente sí exista, pero yo no conozco ningún estándar de jazz que no tenga 2, 5, 1 o ninguna progresión de jazz o canción de jazz. Todas lo tienen, amigos. Me atrevería a decir que todas, aunque tal vez alguna persona haya dicho, no, voy a crear una nueva, voy a crear un estándar donde no utilice esa cadencia simplemente por no usarla y ya, por llevarle la contraria a todos. Pues yo no conozco hasta el momento alguna, pero en el jazz la mayoría de enlaces son de 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Y la razón de su uso es porque esa cadencia facilita la capacidad de hacer modulaciones o de cambiar de tonalidad a otra sin ningún problema. También facilita la improvisación en el jazz. Por eso es una de las más utilizadas. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de 2, 5, 1? Vamos a poner por aquí la escala. Básicamente le vamos a poner un numerito a cada uno de los grados de la escala. Tenemos el primer grado que sería Do, el segundo Re, tercero Mi, cuarto Fa y quinto Sol. Allá tendríamos el 2, 5, 1. Tendríamos el segundo que sería el Re. Si habláramos de acordes de 4 notas tendríamos aquí un Re menor 7. Re Fa la Do. Listo, Re menor 7, 2. El 5 sería el dominante, dominante 7. Sol Si Re Fa. Y el 1 sería el Do Mat 7. Do Mi Sol Si. Tendríamos entonces 2, 5, 1. Y ahora sí se preguntan por qué el Do tiene que ser un Re. Pues básicamente por las notas en común. Este 2 tiene función de subdominante. De hecho también esta nota podría ser un subdominante, un Fa. Fácilmente por las notas en común que tiene. Entonces básicamente aquí está pasando esto. Este Fa se mantiene, el Re se mantiene, el La nos lleva al Sol y el Do nos lleva al Si. Y luego tenemos acá la dominante, el 5, que básicamente nos lleva a Do. Ya saben por la sensible tonal y la sensible modal que nos atraen hacia ese Do y nos lleva a resolver, como ya les había explicado en otros videos. Entonces esa es la razón por la que se utiliza el 2, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar el 2, 5, 1? Básicamente como les decía ahorita, también se llama cadencia de dominante. Lo que quiere decir es que se utiliza en la dominante. Listo. Tenemos entonces, por ejemplo, esta progresión de acordes. Do, Fa, Sol, Do. Listo. Ahora, ¿cómo podemos enriquecer esa cadencia agregándole un 2, 5, 1? Por ejemplo, vamos a hacer lo básico. Tenemos Do, Ma, 7, Fa, Ma, 7. Ahora, 2, 5, 1 sería entonces un Re menor 7. 2, el 5, Sol 7 y terminamos en Do, Ma, 7. Listo. Eso entonces nos va a llevar a la tónica, pero también se puede utilizar de otra manera. Y es como dominante secundaria. Quiere decir que se puede poner en cualquier dominante, básicamente. ¿Qué son las dominantes secundarias? Hice un video completo de eso, así que se los dejo por aquí para que vayan y aprendan cómo utilizarlas. Pero básicamente, en este caso, vamos a utilizar el quinto de algún grado de la tonalidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo se haga en Do, Ma, 7, vamos a hacer, por ejemplo, el quinto de Fa. Que sería Fa, La, 2. Entonces hagamos. Ahora, Do, 7. Y Fa, pero si se dan cuenta que suena un poco brusco. Se puede hacer de esa manera, pero suena un poco brusco el cambio. Pero este 2 nos va a brindar esa transición suave para llegar al acorde. Entonces, si en lugar de ir directamente al Do, 7, que es el 5 de Fa, ¿por qué no hacemos un 2? Entonces, miren lo que pasa. Sol menor. Ahora sí, Do, 7. Y Fa, Ma, 7. Si se dan cuenta cómo cambia y qué bonito cómo le aporta esa elegancia a una progresión de acordes, el 2, 5, 1. Entonces lo pueden utilizar siempre que vean un acorde de dominante. Ahí le pueden anteceder un 2. O si ven un acorde normal, le ponen la dominante secundaria y a esa dominante secundaria le ponen el 2 también. Pero, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, en el modo menor? Eso sería en el modo mayor. Ahora, en el modo menor cambia la cosa completamente. Porque la escala menor ya no tendría ese segundo menor 7, sino que es menor 7, bemol 5. Es decir, semi disminuido. Lo que quiere decir es que si yo voy a un acorde menor, ese segundo debe ser menor 7, bemol 5. Por ejemplo, vamos a ir a Do menor. Tenemos entonces el segundo, sería Re, Re menor 7, bemol 5 en el modo menor. Ahora el 5, Sol 7. Y el 1, Do menor 7. ¿Listo? Brinda una transición suave hacia ese acorde. Pero ahora, ¿qué pasa si yo estoy por el modo mayor y voy a un acorde menor y a ese acorde menor le pongo la dominante secundaria? ¿Qué creen que pasa? Le tendríamos que agregar entonces un 2, pero menor 7, bemol 5. ¿Por qué? Porque voy a ir a un acorde menor. Por ejemplo, hagámoslo en una progresión de acordes. Tenemos el mismo de ahorita. Tenemos entonces, hagámoslo. Por ejemplo, Do más 7. Ya hicimos acá 2, 5, 1. Ahora, en lugar de irme al Re menor 7, vamos a hacer el 2, 5, 1 de un Re menor 7. Y miren qué interesante cómo se van enlazando los acordes. Tenemos ahora, vamos a hacer el 2, que sería en este caso, Mi menor. ¿Listo? Tendríamos entonces ahora Mi menor 7, bemol 5. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un acorde menor. ¿Listo? 2, ahora el 5, La 7. Ahora el 1, Re menor 7, que ahora funciona como 2 en este caso. Porque hacemos el 2, ahora el 5 y... ¿Sí se dan cuenta cómo se va enlazando ahora? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en tonalidad menor y voy a un acorde mayor? ¿Cómo debe ser el 2? ¿Menor 7, bemol 5? No. Si dijiste eso, no. El 2 debe ser menor 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a ir a un acorde mayor. Entonces, ten eso. Si voy a un acorde mayor, ese segundo debe ser menor 7. Y si voy a un acorde menor, debe ser menor 7, bemol 5. ¿Vale? Miren qué bonito quedó la progresión agregándole puros 2, 5, 1. Y podemos agregarles muchos más, pero vamos a hacerlo así. Puros enlaces de 2, 5, 1. Esto es bastante bueno porque puede brindarte muchas posibilidades para enlazar acordes. Porque si tú le sigues agregando el 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, infinitos, tampoco van a ser infinitos. Pero sí te vas a dar cuenta todas las posibilidades armónicas que tienes y que puedes agregar a una progresión de acorde o a una armonización que estés haciendo. ¿Vale? Y se torna mucho más interesante, por ejemplo, cuando también le empiezas a agregar, no solamente lo de las dominantes secundarias, sino cuando ya empiezas a hacer sustituciones tritonales. Por ejemplo, si hiciéramos algo de sustitución tritonal, también hablamos ya de eso en otros videos. ¿Vale? Tenemos entonces, por ejemplo, si hiciéramos acá el do más 7, sol menor, pero entonces en lugar de irnos al fa, nos iríamos al teritono del quinto, que sería entonces, en este caso, el do mi, ¿listo? Todos los acordes 7 a partir de su tercero están relacionados con un disminuido. Es decir, haríamos acá dos 7, en lugar de hacer dos 7, podríamos hacer un do mi, un mi disminuido, caer al fa más 7, ¿listo? Entonces ahora, por ejemplo, dos, ahora el cinco, en lugar de hacer el la, do, en lugar de hacer el la 7, podríamos hacer un do sostenido menor 7 bemol 5, caer al re menor, ¿listo? No funciona en todos los sentidos, obviamente todo va a depender de la melodía, pero, si se dan cuenta, te puede brindar muchas posibilidades de utilizar estos acordes disminuidos, semidisminuidos, en una misma progresión y al mismo tiempo los dominantes secundarios, ¿vale? Por eso es que es tan importante esta cadencia en el mundo de la música. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo los podemos hacer en la guitarra? Yo les había compartido un reel hace mucho tiempo atrás de cómo se podían hacer algunas. Sin embargo, amigos, existen muchas, pero muchas, muchas posibilidades para poder hacerlo, ¿vale? Básicamente, les voy a enseñar la posición básica de esto para que tú puedas luego sacar el resto, ¿vale? Primero empiezas a dominar estas y ya después empiezas con los drops, las inversiones, todas que hay. Las posiciones básicas tenemos, por ejemplo, en cuarta cuerda 2, el mapa, 5, y terminamos en 1 acá. Listo. Ahora, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, en otra tonalidad, a partir de la cuarta cuerda, pues lo mismo, ya te sabes el mapa. 1, 2, te corres acá, 5, y terminamos el 1 acá. Listo. En cualquier tonalidad es exactamente lo mismo. Acuérdate que las guitarras son mapas. 2, ahora 5, 1, listo. Ahora, ¿cómo sería a partir de quinta cuerda? Este es el más utilizado. 2, 5, y terminamos en el 1 acá. Listo. Lo mismo en cualquier tonalidad. 2, 5, 1. Listo. Ahora, ¿cómo sería en sexta cuerda? Exactamente lo mismo. 2, tenemos un mapa. 5, 1. Ahora sí la quiero poner en 2. Tenemos acá 5, 1. Terminamos en el si bemol. ¿Listo? Entonces, ese es el mapa en cada una de las cuerdas. Ahora, ¿qué pasa si es menor 7 bemol 5? Pues también lo mismo. Hacemos entonces el segundo menor 7 bemol 5. Tenemos a partir de la cuarta cuerda, el segundo menor 7 bemol 5. Tenemos 2, el 5 acá, y terminamos en menor 1. ¿Listo? Lo mismo también en quinta cuerda. Tenemos entonces acá, 2, menor 7 bemol 5. Luego sigue 5, y terminamos en menor 7. Lo mismo en sexta cuerda. Menor 7 bemol 5. Si no sabes hacer ese acorde menor 7 bemol 5, ya sabes cómo se hace en todas las cuerdas. Ya yo he hecho muchos videos de él, ¿vale? Tenemos acá 2. Luego sigue el 5. Y terminamos en el 1 en menor. O acá. Me gusta más. Entonces, si te das cuenta, cada una de las voces se van enlazando y nos va llevando a la resolución. Entonces, eso es lo que hace bastante interesante esta cadencia, y lo puedes hacer en cualquier espacio de la guitarra. Entonces, recuerda que buscamos que las alturas sean similares, porque las voces se van enlazando unas con otras. La ideal es ir dejando las notas. Entonces, por eso es que existen todas las inversiones. Por ejemplo, si yo lo hiciera, no sé, vamos a hacer acá, si menor 7 acá, 2, lo ideal es que yo dejara las voces. Por ejemplo, 2, esto sería un si menor 7, ahora el 5, y ahora el 1. Dejar la mayor posibilidad de notas. Eso ocurre muchísimo en el jazz, por ejemplo, cuando se está tocando en la guitarra. Se busca dejar las notas en común y solamente agregar el resto de las notas. Por ejemplo, si lo hiciéramos en do, tendríamos do, mi, sol, si. Ya saben que el segundo es re, vamos a ponerlo por acá. Re, fa, la, do. Tenemos entonces, vamos a dejar las notas en común con el 5. Que el 5 sería sol, si, re. Tiene entonces re, tiene fa. Pongamos ahora el sol y el si. Sí, listo, si se dan cuenta, todas las notas en común que vamos teniendo. Tenemos entonces el re, el fa, luego tenemos acá con el do, tendríamos el si, tendríamos el sol y acá cambian las notas, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué ocurre cuando lo hacemos en nuestro instrumento? Exactamente lo mismo. También se va a dejar las notas en común y agregamos el resto de las notas, listo, para ir haciendo las diferentes inversiones. Por ejemplo, si pasáramos a la siguiente inversión, lo ideal es que ya empezáramos, ya no en re, sino que el bajo sea en fa, después en la, después en do. Y así se va armando, va a llegar un punto donde este acorde quede en estado fundamental, donde este acorde quede invertido y así sucesivamente. Vamos a hacerlo en la guitarra. Por ejemplo, si lo hiciéramos en la quinta cuerda, partiendo de una posición fundamental, teniendo en cuenta que vamos a dejar algunas notas en común, también podríamos hacer esto, dos, dejar el bajo, acá está, cinco. Y terminar acá en el uno, dejando las notas en común. Si se dan cuenta cómo va enlazado. Ustedes podrían hacerlo, ah, no, es que yo quiero hacer dos, cinco, uno, por ejemplo, aquí. Dos, mi siete acá, cinco, y quiero hacer el uno acá, uno. Podría funcionar, pero si se dan cuenta las diferencias de altura, no hacen que suene tan enlazado el círculo armónico. Por eso es que es importante que aprendas también las inversiones de cada uno de esos acordes, ¿vale? Para que puedas ir haciéndolo. Podríamos hacer, por ejemplo, también este voicing que tenemos acá. Estoy haciendo acá un si menor siete con bajo en fa sostenido, es decir, con el bajo en la quinta. Si, re, fa, sostenido. Sería pa, para enlazar los acordes. Ahora seguiría el mi siete normal. Y ahora el mat siete, la mat siete. Y se dan cuenta cómo se va enlazando. Entonces eso te puede ayudar a que se vayan enlazando los acordes. Yo estoy trabajando en una clase al respecto poder hacerlos. Si ya tengo listo el PDF, te lo voy a dejar debajo en la descripción. Listo para que lo puedas obtener. Pero si no está listo, pues no va a estar ahí en la descripción. Sino que más adelante yo te avisaré por todas mis redes sociales cuando los tenga listos. Pero la idea es que puedas tener como todo eso ordenado. Todos los enlaces y las posibilidades que puedes utilizar en cada una de las cuerdas. Porque te digo, pueden ser muchísimos. Muchísimos. Hicieras todas las inversiones. Pero bueno, te voy a enseñar como las básicas del Drop 2. Para que puedas tocarlas en la guitarra. Porque eso te va a ayudar a enlazar los acordes de una manera más fácil. Y por último, tenemos ahora que también dentro del 2-5-1 tenemos tensiones disponibles. Y tensiones disponibles también para los dominantes secundarios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tocando en Do, ya sabemos que ese primero tiene... ¿Tiene qué tensiones disponibles? Habíamos dicho la novena, la trecena. Lo que quiere decir es que ese primero puede ser más nueve. ¿Listo? O más trece. Pero ya habíamos dicho que ese no es tan común y que no queda tan bonito cuando hablamos de los acordes trece. Sin embargo, también lo puedes hacer, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, que ese segundo tiene la tensión disponible nueve y once. Lo que quiere decir es que cuando estés haciendo una progresión, ese segundo puede ser menor nueve. ¿Listo? O también podría ser menor once. Dos. ¿Listo? Ya sabes que tiene esas tensiones disponibles. Y ahora, el quinto ya sabes que tiene todas las tensiones disponibles. Sin embargo, una de las más utilizadas en este tipo de círculo armónico es la tensión trece. Lo que quiere decir es que yo puedo estar tocando acá dos, cinco, trece y terminaré en nueve. ¿Listo? Y miren qué interesante cómo le agrega esa belleza a un círculo armónico utilizando las tensiones. Ahora, ¿qué pasa con las dominantes de secundario? Pues las tensiones ya van a cambiar un poco. Ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado con la utilización de algunas tensiones. ¿Las puedes poner todas? Pues sí. Puedes ponerlas, pero ya te explico. Por ejemplo, si fuéramos a hacer el quinto de un segundo menor, tendríamos disponible la tensión nueve, la tensión once y la tensión bemol trece. Vamos a hacerlo en una progresión de acordes. En la misma que estábamos haciendo ahorita. Tenemos el do más nueve. Vamos a hacer dos, cinco, uno. Dos. Cinco. Uno. Ahora sí ponemos el segundo de re. Vamos a hacer entonces el segundo de re, que dijimos que era un menor siete bemol cinco. ¿Por qué ibas a decir que era otra nota? Listo. Tenemos entonces el menor siete bemol cinco, que sería un mi. Listo. Mi menor siete bemol cinco. Hámoslo. Listo. Mi menor siete bemol cinco. Y ahora dijimos que las tensiones que tenemos disponibles para este quinto grado, ahora que sigue el quinto grado, tenemos disponible la tensión trece, bemol trece, once y nueve. A mí me gusta particularmente utilizar la bemol trece, que equivale al mismo sostenido cinco o acorde aumentado, del cual hice un video también, ¿vale? Que es esta que está por acá. Es decir, entonces en lugar de hacer, ya tenemos acá, ahora hacemos la, vamos al re menor siete. Si se dan cuenta cómo cambia la cosa y cómo lo embellece completamente el círculo armónico. Ahora, por ejemplo, si hiciéramos el quinto de la tercera y le queremos agregar el dos, esa tercera ya sabes que es menor también, entonces que ese segundo debe ser menor siete bemol cinco. Entonces las tensiones que tiene disponible en este caso son también el trece bemol, el once y la novena bemol, eso en el caso de las tensiones. El cuarto tiene la novena, la once y la trece, así nomás. Y el sexto tiene novena bemol, trece bemol y once. Entonces eso es lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando se está armonizando y agregando tensiones que pueda llegar a ser delicado precisamente por eso. Sin embargo, recuerda que para poder romper la regla tienes que conocerla, ¿listo? Y no como que yo quise poner esto aquí porque quise ya. No, no, susténtalo, entiende lo que estás haciendo, ¿vale? Para que sepas de pronto que, oye, no, es que yo quise cambiar este acorde y quise ponerla así, esta tensión así no vaya porque yo quise hacer mi composición así. Pues bueno, puedes hacerlo. Pero primero te recomiendo que aprendas a utilizarlas como son y que aprendas cuál es el uso específico que tiene para que puedas romper la regla, ¿vale? Cuando ya seas un genio experto en las tensiones. Mientras tanto, te recomiendo que sí las apliques de la manera correcta dentro de tus círculos armónicos. Por ejemplo, si hiciéramos el mismo círculo armónico que hicimos ahorita agregándole las extensiones, tendríamos entonces do más nueve. Tenemos el dos que ya saben que puede ser nueve o once. En este caso vamos a hacerlo once, ya que estamos acá. Ahora ya saben que el dominante de fa, ese dominante secundario de fa, puede ser nueve, once o trece. ¿Listo? El dominante secundario, o sea, vamos a hacer acá un do nueve. Y fa más siete. ¿Listo? Ahora ya saben también, por ejemplo, que vamos a ir a un acorde menor, es decir, al re menor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el menor siete bemol cinco, que es el segundo, el mi. Vamos a hacerlo acá. ¿Listo? El menor siete bemol cinco. Ahora vamos a ir a el dominante de re. Que en este caso equivaldría, en el caso de las extensiones, si le agregáramos, puede tener el trece bemol. En este caso vamos a agregar la que es mi favorita. Y luego caer al re menor siete. Luego sigue el cinco, ya de la tonalidad, es decir, el sol. Trece. Y terminar en un do más nueve. Si se van dando cuenta cómo va teniendo sentido toda la progresión de acorde y cómo se va embelleciendo y enriqueciendo. Simplemente, por ejemplo, agregándole. Primero empezamos agregándole solamente los mat siete. Después le agregamos el dos cinco uno. Luego le agregamos ese dos cinco uno también sus dominantes secundarias y todas las tensiones que tienen disponibles. Y así es como se va enriqueciendo un círculo armónico de a poco, si se dan cuenta. Siento que queda bastante bonito. Pruébenlo dentro de las cosas que tocan. Ya saben que de todas maneras todo va a depender de la melodía. No es que ustedes van a tomar una canción ya súper famosa y le van a poner todos los acordes. Puede que en algunos casos no funcione. Pero yo les prometo que sí van a encontrar la forma. Porque ya lo hemos hecho en videos anteriores donde hemos cogido canciones súper famosas, normales. Que a lo mejor uno no espera que puedan tener extensiones. Y funciona bastante bien si uno tiene en cuenta cuál es la regla de la armonía en sí. Recuerda que primero debes conocer la regla para romperla, ¿vale? Y eso sería todo por este video. No se imaginan lo estrellado que estuvo a hacerlo. Porque primero empecé a grabar y no se grabó. O sea, grabé y se llenó la memoria y no me dejó después descargar el video. Se perdió. Después volví a grabar y sí me descargó el celular. Entonces volví a aprender y ya no se podía descargar. Y finalmente ya por fin quedó. Eso espero. ¿Listo? Eso sería todo por este video. Escríbanme debajo en los comentarios de qué les gustaría que habláramos del siguiente video. Y con gusto lo vamos a hacer. No siendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!